¡Vámonos a bailar un tema que dejamos como éxito en la ciudad de Tijuana, Tijuana, ahí en la frontera, un éxito de César Juárez! ¡Vámonos a bailar! Desde el Cumbiamero ¡Ándeles! Siempre con el grito de guerra Los chichimines La Cotorna Tristopé Dulce Y el Pequeño Emiliano Un éxito más de la organización Sin miedo al éxito Y el sonido Ribus Y siempre contigo César Locuas Locuasita ¡Aírenlo! Cumbia Tijuana, Tijuana Todos los quipis Las galancinos El sonido trácula San Miguel Chaltepec Minas locos Minas locos Rimbano Todos andan a gozar plaza Al hogar y tres de cumbia Scrappy Chabelo Los niños malotes Gran familia mexicana Cinco de mayo Azteca En verde Llegó el famoso Texer Te ve papá Te ve Sonideros del momento Te ves Toda la familia Luque Star ¡Ay, Nelo! ¡Pan, pan, 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 pan César La cumbia mera Monroy Te saluda El sonido La hermosa patina El núcleo de Nueva York Sonideros antipos ¿En qué queramos jóvenes, jóvenes, jóvenes? Calirum A ver ¿Quién es madre? Nada más organizas, hijo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a pedir orden 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 Jóvenes Ey 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 Jóvenes Jóvenes Orden Por favor Ey No habienden botellas Hay niños Hay mujeres Por favor Vamos a respetar Por favor Por favor Aguándanos Mi rico Tobar Aguándanos tantito Tampoco 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 Me Perset Si Tampoco Vol Demo mail роль L co